Saludos a todo el auditorio, aquí con Pepe Cárdenas, saludos a Pepe por supuesto. Es una jornada sui generis, como bien lo describe Pepe, porque nunca había existido un receso tan largo, pero sobre todo en estas condiciones. Habían por ahí algunos antecedentes de muchos días o temporadas que empezaban muy adelantadas en el año, pero nunca bajo este tema de una epidemia global que ha causado todo esto. Y la verdad es que llegaba la Fórmula 1 con la urgencia de componer lo que habían dejado cuando intentaron empezar la temporada en el Gran Premio de Australia ya en el lejano mes de marzo. Lo hicieron bien porque ahora hay una serie de protocolos, hay más de 200 reglas de seguridad sanitaria que tienen que cumplir los pilotos, los equipos, cada persona que esté ahí dentro del paddock. Principalmente una gran restricción en cuanto a personal de trabajo. De 120 se bajó a 80 por cada una de las escuderías. Y comenzaron las prácticas después de lluvia ahí en el circuito de Spielberg. Como decías, es muy difícil pensar que de un momento a otro, incluso con este gran receso en donde todo estuvo parado prácticamente, alguien va a poder destronar a Mercedes. ¿Por qué? Porque es un equipo que trabaja muy bien, es un equipo que es muy eficiente, tienen a dos grandes pilotos, principalmente al campeón del mundo, a Lewis Hamilton. Y de pronto surgió también la polémica. Hace apenas un par de horas la FIA desestimó la protesta que hizo Red Bull en contra de este nuevo sistema llamado TAS, que es no otra cosa que un dispositivo que puede mejorar la convergencia de las llantas delanteras cuando los pilotos van en curva. Esto es lo que utilizaron el día de hoy tanto Hamilton como Botas. De inmediato lo contestó Red Bull y de inmediato también la Federación Internacional dijo es un dispositivo legal. El gran tema para nosotros mexicanos obviamente es que Checo Pérez anda muy bien. Y anda muy bien porque está basando su temporada en la primera ocasión para Racing Point o Course India anteriormente su equipo, que tiene una base tecnológica estable y que le permite trabajar de forma competitiva. ¿Por qué? Pues porque están trabajando del lado de Mercedes. Se habla mucho de que este coche que vemos en pantalla es el copy-paste o la copia al carbón, para decirlo con otras palabras de otras épocas, de el coche Mercedes del año pasado. Tienen una gran base tecnológica, eso es cierto, no es exactamente idéntico, pero les va a permitir trabajar con mucho más garantía. ¿A qué me refiero? A que a pesar de que no tienen todo el presupuesto disponible, la base para poder trabajar les permite no perderse como ocurría con los coches anteriores, que tenían una falla de presupuesto muy grande y ahora tienen hacia dónde trabajar. Comparte información con Mercedes además y eso le permitió a Checo estar hoy muy bien, brillante el piloto mexicano, que fue el tercero más rápido en la práctica número dos y de inmediato ya los pronósticos dicen que Checo puede estar por lo menos, por lo menos, en el top seis o en las tres primeras líneas de salida para la calificación del día de mañana. Los que andan fatal a estas horas, Chacho, son los Ferrari. Pero antes de ir con los Ferrari y Viacruz, si es que están pasando, dinos, ¿qué puede, qué información tienes acerca del Gran Premio de México? La pregunta es obvia y necesaria. En el paddock y en la zona de los pits, de los pozos de abastecimiento, hay un hospital COVID para atender a los enfermos que lo requieran de acuerdo al criterio de las autoridades sanitarias del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar? ¿Van a tener que desalojar ese hospital para que se lleve a cabo el Gran Premio de México? Punto número dos, ¿qué va a pasar si no hay ingresos porque no hay público en las tribunas? El empresario, los empresarios que patrocinan y que arriesgan todo por este Gran Premio de México, ¿qué van a ganar? Creo que no es fácil contestar estas dos preguntas, chachos. Sobre todo, Pepe, después de lo que les costó mantener la Fórmula 1 y que yo me imagino esperaban ver este año, pues poco a poco cómo se les regresaba parte de su inversión y nos topamos con esta pandemia. Bueno, yo creo que hay que ir por partes en estas preguntas. Primero, Pepe, el día de hoy surgió una especulación que me parece muy delicada porque hay medios en Europa que ya están hablando de que en una eventual calendario que podría confirmar la Federación Internacional en los próximos días, yo calculo que será entre lunes y martes, se confirman algunas fechas, se confirman fechas nuevas como en Hielo, en Italia, como Portugal, pero no se confirma en el continente americano ni al Gran Premio de México ni al Gran Premio de Brasil. Ojo, esto que estoy diciendo es simplemente una especulación de periodistas que están cercanos a los círculos del poder de la Federación Internacional y del Liberty Media allá en Europa. Sin embargo, sin embargo, creo, Pepe, vale la pena destacar el hecho de que han estado muy en contacto los promotores e incluso el gobierno de la Ciudad de México para poder ofrecer las garantías que necesita la Federación Internacional. Esto que dices del hospital COVID que está funcionando en el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una lógica y tiene obviamente una una vigencia para poder permitir que el autódromo funcione de acuerdo a lo que sea necesario. Es decir, lo consulté con gente experta y con gente que está trabajando directamente en esto. Y este hospital COVID, en caso de ser necesario para el próximo mes de noviembre, es decir, a mediados de octubre, podría ser desocupado y podría reinstalarse la instalación deportiva en no más de 15 días. Esto es muy factible. Esto es una planeación que se hizo precisamente cuando las personas que están cediendo esta concesión de espacio para el hospital lo tuvieron programado. Eso me parece que por ese lado hay una opción positiva. Sin embargo, sí existe la situación de que la Unión Europea no liberó la restricción de viaje a los pasaportes mexicanos, ni norteamericanos, ni brasileños. Ese es un indicio muy importante porque esto me parece que no va a tardar poco tiempo. Esto va a permanecer durante un espacio que todavía no sabemos calcular con precisión. Así que de eso creo que depende mucho el tema de que puedan o no viajar con libertad o facilidad los miembros de la Fórmula 1. Por otro lado, la carta de requisitos o el cuaderno de cargos como que se conoce comúnmente para que pueda competir la Fórmula 1 bajo este nuevo esquema sanitario en cualquier país exige que dentro del autónomo exista una instalación médica de aislamiento para proteger en cualquier caso de sospecha, incluso de contagio, un aislamiento inmediato. Es decir, si mañana saliera positivo o con sospecha de positivo, con síntomas, un miembro de cualquier equipo de Fórmula 1 o de la prensa que está ahí en el paro de Fórmula 1, de inmediato se le aísla, se le confina en ese espacio para atenderlo médicamente, para darle la atención necesaria, pero ahí va a permanecer. Y esto ya lo está implementando la gente que promueve la carrera en México. Es decir, se están dando todos los pasos para poder garantizar esta especie de burbuja sanitaria en la que quiere trabajar la Fórmula 1. El gran problema que yo veo en este punto es que la Fórmula 1 depende mucho de las negociaciones con los gobiernos y con las instancias oficiales y en este sentido la Unión Europea tiene muchas restricciones, no solamente para viajar, sino después para regresar de viaje, después de visitar alguno de estos países donde llega la Fórmula 1 y poder trabajar libremente las personas que lo están haciendo. Es un volado, yo creo que lo vamos a saber ya pronto, en el día lunes o martes se tendrá que confirmar esta situación, pero por lo pronto hoy, Pepe, tienes mucha razón, surgió una especulación que pone pues muy en duda la participación del Gran Premio de México en esta temporada atípica. Y otro tema, el tema del Gran Premio de México sin público pues no es Gran Premio, obviamente, es la gran salsa que tiene el evento y me parece que el único costo sería para los promotores locales porque no estarían obteniendo el único recurso que pueden obtener. Es decir, ¿cómo se recupera el promotor local en todas las carreras del mundo? Pues vendiendo boletos, vendiendo el merchandising, vendiendo los alimentos, vendiendo las bebidas dentro de la instalación porque todo lo demás, todo lo que vemos en pantalla cuando vamos a una carrera o cuando presenciamos una carrera, todo se queda para los equipos, para la federación, para la FOM, para la FIA, en fin, todo este tema comercial está bien delimitado y obviamente si no hay público, pierde el público, pierde la gente local y pierde obviamente el que, como decía Gaby, ha hecho una inversión para tener esta carrera. Esa es la situación actual, me parece que son horas críticas, me parece que son horas de muchas negociaciones en este momento. Pues gracias, Chacho. Gaby, ¿cómo que te parece? Pues mira, Pepe, regresando un poco a lo que vamos a ver este fin de semana, no sé, nada más me gustaría preguntarle a Chacho qué pasa con los Ferrari, ¿no quisieron mostrarnos en estas primeras prácticas de lo que pueden ser capaces o de plano empezamos a descartarlos? No, yo creo que no hay que descartarlos. Yo creo que el Ferrari siempre es un equipo poderoso, siempre es un equipo que hay que tenerle respeto. Hoy me parece que la sesión fue mucho de trabajo, de entender el coche, de trabajar con los 12 equipos, con los 12 equipos de cada uno de los pilotos y de sobre todo entender los neumáticos. Hay un tema que es fundamental, desde la pretemporada en Barcelona, Ferrari mostró que no anda rápido como el año pasado, no es el equipo que tenga un motor sumamente potente que pueda igualarse a Mercedes e incluso al Honda que tiene, por ejemplo, Max Verstappen con Red Bull. Es un equipo que tiene que apostar ahora con muchos recursos a estrategias de permanecer mucho en la pista, de cuidar muy bien las llantas, de hacer este tipo de estrategias inversas a lo que podríamos esperar de un equipo peligroso y por eso creo que hoy trabajaron en ese sentido. Mañana es cuando tienen que armar todo el paquete, todos los equipos. Mañana, por ejemplo, tenemos que ver un mejor Max Verstappen porque me parece que hoy estuvo ligeramente desacomodado. Tendremos que ver a un mucho mejor Ferrari y a un mucho mejor Leclerc. Betel me parece que estuvo bastante bien el día de hoy para matizarlo contra las circunstancias y sobre todo creo que vamos a tener que ver a un Checo Pérez muy rápido, muy eficiente y sobre todo donde tenga la cabeza muy fría para no cometer errores. Recordemos, en esta temporada corta, ya sabemos que empieza este fin de semana. No sabemos todavía cuándo va a acabar. El que cometa un error va a abrir la puerta para los demás y creo que eso es lo que no tiene que hacer el piloto mexicano. Yo creo que hoy demostró que tienen potencial y lo suficiente como para poder pelear resultados importantes. Gracias Chacho, nuevamente gracias por acceder a esta invitación de 1TV Noticias que es tu casa. Sabemos que tú estás en Fox Sports, tú eres parte del staff de cronistas, comentaristas de los grandes premios. No te perdemos la huella, por supuesto, ahora en este primer gran premio de este campeonato raro, atípico, mocho, digo yo. Gracias Chacho, muy buenas noches. Gracias. Al contrario, querido presidente, un saludo para todos y por supuesto al público, un abrazo. Un abrazo y un saludo para ti, muy cordial y afectuoso, Gaby Cobo, de tu parte también, supongo.